Y vamos a terminar este tiempo para la información deportiva con las imágenes de la final del Open Villa de Madrid de Hayalai que se jugó en el complejo universitario de la zona sur, en la capital del estado. Y Manol López y Llano Larán se hacían con el triunfo al vencer a Iñaki Osaúi Cochea y Xavi Inza por un doble 15-9. Era el colofón a un torneo que ha permitido volver a ver cesta del más alto nivel de Madrid y que ha contado con el beneplácito del público.